El día sábado va a tocar en el salón chico de la italiana el ensamble de cuerdas que viene de Villa de María, digamos, del propio de la universidad, haciendo un tributo a Queen, digamos, va a tocar todos los temas de ese grupo famosísimo y, por supuesto, a su estilo, ¿no? El estilo en cuerdas, así que creo que va a ser un espectáculo muy, muy interesante, muy... desde el aspecto musical, digamos, el aporte cultural que queremos siempre darle a estos festejos y, posteriormente, de eso va a haber un reconocimiento a las personas que, de una u otra manera, estuvieron involucradas en este proyecto del día cero, el primer día de actividades de la universidad, esto hace 10 años, y luego de eso va a haber un pequeño cóctel, digamos, un brindis, y a las 12 de la noche, sí, una torta y un brindis nuevamente por que realmente el 14 de mayo es el día en que se iniciaron las clases hace 10 años atrás. Bueno, si tenemos que hablar sobre la puesta en escena que va a ser esta orquesta, son muchísimos los artistas que van a estar. Sí, tengo entendido que no menos de 50 personas componen este ensamble, así que, la verdad, vamos a estar con una gran orquesta que va a interpretar, como te digo, temas conocidos de la banda Queen, así que pensamos que va a ser un cierre realmente espectacular para lo que ha sido también espectacular estos 10 días de mucha actividad, de mucho trabajo, y la verdad que ha salido todo hasta el momento espectacular. El día de hoy también, ustedes han compartido con nosotros, la verdad que el tiempo también nos está ayudando, así que todo se ha confabulado para bien, digamos, para que realmente hayamos disfrutado muy lindo estos 10 días. Para disfrutar de este espectáculo en la Sociedad Italiana del día sábado, ¿a qué hora va a ser? ¿Dónde podemos conseguir las entradas? ¿El costo de las mismas? Bueno, está previsto iniciar, digamos, el ingreso de las personas que asistan a partir de las 20 horas, de todas maneras, calculamos que va a arrancar entre las 8 y media a las 9 de la noche. Las entradas cuestan 150 pesos y están disponibles en la sede, digamos, de la universidad, ahí en el Obispo Ferreira, al 400, y les aviso que quedan pocas, así que si hay interesados para participar de este evento, lo ideal sería que en el día de mañana, porque hoy todo el día vamos a estar acá en Promesa del Norte, pero el día de mañana pueden concurrir a la sede a buscar sus entradas. Y bueno, invitar a todos porque la vamos a pasar muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.